El domingo pasado nosotros hablamos de ese mensaje escatológico, ese mensaje futuro que predicó Jesús, es un mensaje famoso, difícil de estudiar, difícil de entender, está en el evangelio de Mateo capítulo 24, también está en los otros evangelios Marcos y Lucas, lo que se llaman los evangelios sinópticos. Y Jesús habló acerca de la persecución, de las pestes, las epidemias, la pandemia, las guerras de tribulación, de la apostasía, la falsedad, los falsos profetas y exhortaba Jesús a sus discípulos en Mateo 24 a velar, a estar preparados, a no alarmarse, no dejarse engañar, a ser fieles, a ser prudentes, a continuar sirviendo, continuar haciendo lo que todo el mundo debe. Ahora en Mateo capítulo 25 hay una especie de continuación, hay un hilo, hay una vinculación de Mateo 25 con Mateo 24. Y en Mateo 25 Jesús habla acerca de una boda, habla de diez vírgenes y habla del esposo. En aquellos tiempos, en aquellos tiempos, digamos, había un proceso, digamos, el novio está aquí en su casa con sus padres y desde su casa va caminando hacia la casa de la novia. Llega a la casa de la novia llega a la casa de la novia y ahí tienen una ceremonia con los familiares. A veces dentro de la ceremonia había una especie de negociaciones y hablar y las dotes y la que se yo cuanto. Y ahí a veces se tardaba mucho tiempo hasta que entonces toda la familia, con un cortejo que se iba añadiendo, iban caminando nuevamente hacia la casa del novio y entonces las diez vírgenes eran parte de ese cortejo, estaban esperando por ahí hasta que el novio pasara con la novia y la procesión para unirse. Entonces aquí llegaban otra vez a la casa del novio de sus padres, todo el mundo cerraba la puerta y aquí hacían una fiesta por lo regular de siete días. Siete días fiestando, siete días disfrutando, celebrando. Jesús toma este parámetro, toma este evento social para narrar una parábola. Había personas que estaban, digamos, destinadas para añadirse, invitadas para añadirse a este cortejo, comisionadas para esto. En un momento cuando el novio salía había un anuncio, ¡ahí viene el novio! Algunos añaden, con la novia. Recuérdense que en aquel tiempo la preponderancia era del hombre, no tanto de la mujer. Y si alguno no estaba listo, porque ya era tarde o le cogió la hora o estaba en el campo trabajando, si a esa altura de juego, de esa procesión para iniciar esa celebración no estaba listo, no le dio tiempo a prepararse, entonces ya no podía entrar a ese banquete. Dice entonces en Mateo 25 que el reino de los cielos, entonces, uniéndolo con Mateo 24, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, como diez damas de honor, diez acompañantes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Acuérdense que en aquel tiempo no había electricidad, como a veces, ¿verdad? A veces no tenemos electricidad. Pero en aquel tiempo no había electricidad y se usaban un tipo de lámpara más o menos como esta. Había diferentes tipos. Un tipo de lámpara así, donde se le echaba el aceite por un lado y encendía por otro lado. Mira, a ver otro de los modelos, por favor. Y entonces, ese era otro tipo, sigue pasando, para que tengamos idea. Tenía su mechita. Si hay otro. Ok, solamente tenemos esos dos. Ok, bueno. Entonces, ese tipo de lámpara tenía una agarradera, una asa, como si fuera una taza, se le echaba el aceite por allá y por aquí encendía. Entonces, ellas tomando sus lámparas, porque en la oscuridad, y algunos de nosotros, Pedro, Sajami, Rocío y yo, estuvimos en el desierto de Sahara. Una oscuridad, una penumbra terrible. Y todo era alumbrado así, con fuego, con lámparas. Dice entonces que cinco de ellas eran prudentes. Es decir, eran responsables, sabias, juiciosas. Y otras cinco eran insensatas. Es decir, descuidadas, tontas, desprovistas de sabiduría. Las insensatas tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, un anuncio. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ya parece que le estaba quedando nada de aceite, o solamente era la mechita sin aceite que estaba medio chispeando. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad allá para vosotras mismas. Vayan y compren. Y ellas se fueron a comprar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, di conmigo preparadas, preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no sé quiénes son ustedes. Velad pues, dice Jesús, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas diez vírgenes estaban esperando para desfilar, estaban aguardando para entrar y participar del banquete. Sin embargo, el novio se retrasó, la ceremonia se retrasó. Cinco de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite. Mientras iban a buscar aceite, se les hizo tarde y no pudieron participar de la fiesta. Fíjense algunos elementos comunes en estos dos grupos de personas. Cinco insensatas y cinco prudentes. Elementos comunes. Todas eran vírgenes o damas de honor. Todas eran parte de la procesión. Todas estaban invitadas, dice el versículo uno, ¿verdad? También todas tomaron sus lámparas, en el mismo versículo uno. Todas salieron a recibir al esposo, en el versículo uno. Es decir, ese era su propósito. Vamos a recibir al esposo. Vamos a la fiesta de boda. Vamos a esperar al esposo. Todos salieron a eso. En el versículo cinco, por ejemplo, el esposo se tardó para todas, no solamente para un grupo. En el versículo cinco, también dice que todas cabecearon y se durmieron. También en el versículo cinco, parece que todas estaban juntas. No había una diferencia entre una y otra, que una estaba en una casa, otra estaba en otra casa. Parece que todas estaban juntas. Y en el versículo seis, todas escucharon el clamor. Todas escucharon el anuncio de que el esposo venía y todas se despertaron. En el versículo siete, dice que todas las vírgenes se levantaron. Muchos elementos en común. Y en el versículo siete, dice que todas arreglaron sus lámparas. Fíjense cuántos elementos comunes entre un grupo y otro grupo. ¿Cuáles son las diferencias entre un grupo y otro grupo? Bueno, comienza diciendo que cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Ahí comienza a verse la diferencia. En el versículo tres y versículo cuatro, dice que las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas y las insensatas no tomaron aceite juntamente con sus lámparas. La segunda diferencia. En el versículo ocho, dice que las lámparas de las insensatas se estaban apagando, mientras que las de las prudentes estaban encendidas. En el versículo diez, dice que cuando el esposo llegó, las prudentes estaban preparadas, más las insensatas no estaban listas, no tenían aceite. También en el versículo diez, dice que cuando llegó el esposo, las prudentes se fueron con él, mientras que las insensatas no fueron con el esposo. Esa es otra diferencia. En el versículo diez también, otra diferencia es que las prudentes entraron con el esposo a las bodas, mientras que las insensatas estaban comprando aceite. Una estaban en una cosa y otra estaban en la otra. En el versículo once, otra diferencia es que las prudentes estaban disfrutando de la fiesta de la boda con el esposo, mientras que las insensatas estaban afuera con la puerta cerrada, no podían entrar, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y en el versículo doce, la última diferencia es que las prudentes eran conocidas por el esposo, mientras que las insensatas escucharon la voz del esposo que le dijo, no las conozco. Uno ve que hay un seguimiento entre el capítulo veinticuatro, capítulo veinticinco, que hay una hilación, que hay una vinculación. Por ejemplo, en el capítulo veinticuatro, versículo cuarenta y dos, dice, Por tanto, velen, estén alerta, porque no saben en qué día viene su Señor. En el capítulo veinticinco, versículo trece, dice lo mismo, velen, estén alerta, porque no saben ni el día ni la hora. En el capítulo veinticuatro, versículo cuarenta y cuatro, dice, Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Estén preparados. Y el versículo, el capítulo veinticinco, versículo diez, dice que mientras ellas iban a comprar, vino el novio, el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Cuando uno mira una parábola, y más una parábola como esta, uno puede perderse en los detalles y alegorías y comparaciones. Uno puede perderse que el aceite significa tal cosa, que la lámpara significa otra cosa, que cuando cabecearon fue esto, que eran diez, que diez era el número tal y tal, que la mitad eran cinco, la otra mitad eran cinco. Y uno puede perderse en los detalles. Fíjense que aquí ni siquiera se menciona a la novia, porque no era ese el objetivo de Jesús. Jesús quería dar una enseñanza, una enseñanza principal, es que un día él va a venir, Cristo vendrá otra vez y está hablando sobre la preparación de los que le esperamos, que la preparación es esencial, porque va a venir un momento cuando ya no será posible prepararse, que cuando el esposo venga, cuando Cristo venga, ya no va a ser posible prepararse y la puerta será cerrada. Por eso, cuando uno ve esta parábola, uno tiene que ver de inmediato cuál es la enseñanza que se quiere transmitir. Estemos listos, estemos alertas, estemos preparados y más aún, que cuando él venga, es probable que nos sorprendamos al hallar que algunos de los que pensábamos que eran verdadero cristiano, que estaban con nosotros o que estaban en la oficina o en la universidad o en el colegio o en el vecindario, pensábamos que eran verdadero cristiano, sin embargo, no estaban preparados, no eran parte realmente de los que respondieron al llamado listos. Jesús nos enseña con esta parábola a estar preparados para su regreso y que hay algunos, aquellos que no se han preparado, que no van a poder participar. La pregunta es de inmediato. ¿Estoy yo preparado para participar de las bodas del Cordero, de las bodas de Jesús, de la ceremonia del encuentro con Dios? ¿Estoy yo preparado para encontrarme con Dios? Si el Señor viniera ahora mismo, ¿estoy yo listo? Porque hay muchas personas hoy en día que parecen cristianos, pero no lo son. Uno ni siquiera sabe diferenciarlos porque tienen un léxico, un vocabulario cristiano, espiritual, evangélico, bíblico, Dios te bendiga, qué bendición, varón de Dios, que sigo cuánto, y alaban al Señor, Señor, Cristo, el Maestro, y uno piensa que son cristianos. Para nosotros es muy difícil poder decir, este es cristiano y este no. Pero son personas que creen en Dios, pero no le conocen. Creen en Dios, creen que Dios existe, pero no tienen una relación personal con Él. Estas diez vírgenes estaban mezcladas, estaban todas juntas. Durante un buen tiempo, no se sabía entre esas diez, quienes iban a entrar al banquete y quienes no iban a entrar. No se sabía quién era quién. Todas estaban vestidas, me imagino, preciosas para esa boda. Hasta que llegó el esposo, entonces fue que nos podemos dar cuenta que este grupo entra y este grupo no entra. Así hoy tenemos muchas personas religiosas o digamos entre comillas cristianos nominales, personas que van a una iglesia cristiana o evangélica o católica o lo que sea, pero no tienen una relación con Dios. Es lo que existe hoy en día. Todos estamos mezclados. Aún Jesús habla del trigo y la cizaña. Dos hierbas, dos especies que se parecen mucho y nosotros no tenemos la capacidad así a simple vista para diferenciar una cosa de la otra. Por eso un día el Señor va a enviar a sus ángeles para que haga esta distinción. Y un día dice el libro de Malaquías 3.17 que un día Dios va a actuar, Dios se va a manifestar, Dios va a obrar y dice entonces, versículo 18, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Va a llegar un momento de definición que se va a saber. Aquí hay mil personas, tres millones de personas, cinco millones. Bueno, en ese momento se va a saber quién le sirve a Dios, quién no, quién conoce a Dios y quién no. Es como cuando Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Nicodemo, un líder religioso, un hombre correcto, un hombre con integridad y Jesús le dijo si no naces de nuevo, si no naces de lo alto, si no naces de Dios, si no tienes una nueva vida engendrada por Dios, no puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. Esto no es un asunto de uno tener una Biblia debajo del brazo, no es un asunto de uno ir a una iglesia, todo esto es bueno, o de cantar coritos, todo esto es bueno, o de diezmar y ofrendar, todo eso es bueno, pero el que no nace de nuevo, el que no tiene un encuentro personal con Jesús, no va a poder entrar al reino de Dios. Por eso Jesús habla de ese nuevo nacimiento. ¿Saben lo que sucede con nosotros los cristianos? Nosotros los cristianos nacemos dos veces y morimos una vez y morimos una vez. Nosotros los cristianos nacemos una vez en lo natural y luego nacemos otra vez en lo espiritual cuando Dios sopla sobre nosotros su Espíritu Santo y tenemos un encuentro con Él. Nacemos dos veces y morimos una vez físicamente, si es que no nos vamos en la segunda venida, en el rapto de la iglesia. Morimos una vez, pero el que no es cristiano nace una vez y muere dos veces. Nace una vez físicamente, muere, luego físicamente también cuando se separa su parte material de la parte inmaterial, muere una vez y luego muere una segunda vez cuando todo su ser es separado por siempre de Dios. Lo que la Biblia llama la segunda muerte. Por eso los cristianos nacemos dos veces y morimos una sola vez. Los no cristianos nacen una vez pero mueren dos veces. ¿En qué grupo estoy yo? ¿Nací de nuevo? ¿He nacido dos veces? ¿Tengo un encuentro personal con Jesús? Dice segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. No es que somos perfectos pero somos una nueva criatura que vamos camino a la perfección. Vamos creciendo, creciendo, creciendo en nuestra relación con Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pedro también en 1 Pedro 1.23 dice pues han nacido de nuevo ustedes son nuevas criaturas una nueva creación en Cristo Jesús no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible a través de la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 que todos los que les recibieron a eso les dio derecho el Señor de ser hijos de Dios le dio la potestad de ser hijos de Dios los que creen en su nombre los que les reciben que han sido engendrados no por una voluntad humana de carne de sangre sino que han sido engendrados por Dios es decir el nuevo nacimiento y el libro de Santiago 1.18 también dice que Dios nos hizo nacer que somos nuevas criaturas primicias de sus criaturas aquí se está hablando de 10 vírgenes 5 prudentes y 5 insensatas ¿a qué se refiere esto? es interesante que estas dos palabras prudencia e insensatez Mateo también las usa en el mensaje de Jesús en Mateo 7 capítulo 21 en adelante que dice que no todo el que me dice Señor Señor entrará hermanos este es un punto clave estamos hablando de entrar de pasar una eternidad con Dios es algo clave es algo fundamental si hay una gran actividad un gran concierto un banquete y nosotros vamos de la manera inadecuada y no podemos entrar la puerta se cierra o llegamos tarde la puerta se cerró nos quedamos fuera eso es terrible pero eso es pasajero quizás en otra ocasión se hace otra actividad parecida y me voy a preparar y voy a ir pero en este caso el que se quedó fuera cuando la puerta se cierra no tendrá alternativa posibilidad de entrar aunque toque la puerta aunque vaya a comprar aceite aunque se arrepienta después que se cerró la puerta ay Dios mío yo no sabía que esto era así ya no va a haber oportunidad y Jesús dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre llamo fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace oír y hacer le compararé a un hombre prudente la misma palabra de las vírgenes prudentes que edificó su casa sobre las rocas descendió lluvia vinieron ríos soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre las rocas pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace oír y no hacer obediencia desobediencia le compararé a un hombre insensato las vírgenes insensatas que edificó su casa sobre la arena descendió lluvia vinieron ríos soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruido estas vírgenes insensatas no se prepararon estos hombres o este hombre que construyó sobre la arena no se preparó Dios concede a todos un tiempo para que nos preparemos para la venida del Señor este es el tiempo de prepararse para la venida del Señor antes de su llegada no se cuando el Señor va a venir el día y la hora nadie lo sabe uno puede tratar de discernir los tiempos las ocasiones uno uno puede tratar de discernir el momento que está viviendo la humanidad nadie sabe Dios nos da a todos un tiempo para prepararnos antes de la venida cuando ya el Señor regrese no habrá oportunidad para prepararse el momento es ahora antes de su regreso no cuando el llegó por eso si fuera hoy mismo si el Señor apareciera hoy mismo estoy yo listo estoy preparado para recibir al Señor fíjense que las las vírgenes no fueron reprochadas por haberse dormido todas cabecearon y todas se durmieron el hecho de velar y estar preparados no significa que uno no puede descansar y dormir cuando corresponde eso eso nos puede pasar o hay momentos donde hay un bajón espiritual o hay momentos donde hay sequedad hay momentos donde atravesamos por un desierto eso son otras cosas pero estar preparados implica que tengo una relación personal con Jesucristo que mi vida está siendo un perfume agradable a Dios que estoy andando en obediencia en pureza en santidad no en perfección estoy camino al perfeccionamiento y es interesante que cuando llegó el esposo las insensatas le dijeron a las prudentes denos de su aceite y parecería como que las prudentes fueron como mala gente dijeron no 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 le podemos dar vayan y compren porque si le damos entonces el aceite no va a dar ni para ustedes ni para nosotras y esto a mi me habla de una gran enseñanza también la salvación no es transferible mi relación con Dios no es transferible porque yo soy salvo no quiere decir que que mis hijos mi familia mi mamá mis hermanos ya automáticamente se van a salvar como a veces nos apoyamos en el texto sé salvo creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ya hemos hablado en el pasado de eso que eso no es un texto automático es verdad que la familia va a tener mayor influencia mayor luz oración por parte de uno pero no quiere decir que automáticamente se van a salvar la salvación no es transferible mi relación con Dios yo no te la puedo pasar a ti yo puedo discipularte yo puedo ayudarte yo puedo orar por ti puedo caminar contigo pero mi relación con Dios es mi relación personal yo no puedo darle de mi aceite de mi relación con Dios a otra persona cada uno tiene que tener su relación con Dios y tener la preparación adecuada ahora para mí el momento más dramático de esta parábola el más triste el que me llena de un santo temor es cuando la puerta se cierra y aquí el verbo que se está usando quiere decir una acción terminante final e irreversible las vírgenes insensatas comenzaron a clamar de manera desesperada señor señor al darse cuenta de la realidad de su situación sin embargo el hecho de que ellas clamaran y clamaran esto no varió la decisión del novio esto no hizo que la puerta se abrieran no importa lo que lo que hagamos que grite que patalee cuando la puerta se cierra se cierra es como cuando noé en el arca noé y su familia los animales y todos entraron al arca y dice que dios mismo cerró la puerta ya nadie podía entrar cuando se terminó el tiempo se terminó el tiempo ya nadie puede entrar la conclusión de esta parábola es lógica la venida del señor es segura seguro que él viene así como vino la primera vez hermanos seguro que él viene pero el tiempo el momento el día la hora de su venida es desconocido no sabemos por tanto necesitamos vigilar necesitamos estar alerta necesitamos estar preparados en lucas 13 jesús habla de una puerta cuando alguien le preguntó señor son muchos o son pocos los que se salvan y jesús les dijo esfuércense a entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos él respondiendo les dirá no sé de dónde son ustedes entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste o sea tenemos una relación yo fui a la iglesia yo diezme yo ofrendé yo leía la biblia yo hice buenas obras no los conozco no sé de dónde soy apartado de mí todos vosotros hacedores de maldad dice que allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis Abraham Isaac a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos la puerta la puerta de la misericordia y de la gracia de Dios está abierta para todos hoy en este tiempo está abierta estas personas tocando la puerta estos son de los que yo diría que son casi cristianos como le dijo el rey Agripa a Pablo por poco me persuades a ser cristiano hablan como cristiano visitan la iglesia cristiana si no pueden ir mandan una ofrenda o mandan un diezmo son buena gente son casi cristianos lo único es que los casi cristianos no entran al reino de Dios al reino de Dios entran los cristianos aquellos que hemos reconocido nuestros pecados nuestra bajeza delante de Dios nos hemos humillado delante de él hemos abierto nuestros corazones delante de Dios hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados por todo lo que hemos hecho Dios ha entrado en nuestras vidas nos ha transformado somos una nueva criatura caminamos en pureza en santidad en obediencia con la ayuda de Dios con el poder de Dios y un día vamos a entrar en esa tierra prometida que él tiene preparada para sus hijos para los que le aman y lo grande hermanos es que estos casi cristianos han vivido la vida equivocados todo el tiempo pensando que son salvos no yo tengo mi religión yo voy a la iglesia yo me porto bien es terrible a mí esto me da pavor me da miedo personas que tú los ves en las iglesias pero no tienen una relación con Dios no conocen a Dios como dice Isaías 55 ahora es el momento oportuno busquen a Dios ahora llamen lo que ahora está cercano arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar él tiene compasión de ustedes ahora es el momento como dice 2 Corintios 6 2 ahora es el tiempo aceptable ahora es el día de salvación un día la puerta se cerrará y vamos a comenzar a llamar ábrenos ábrenos tú no me conoces yo te oí predicar yo leí tu palabra yo ayudaba a los demás hermano mi hermana asegúrate de que conoces al Señor asegúrate de que tu corazón está ardiendo por el Señor que no eres ni frío ni tibio sino que estás caliente ardiente en el Señor asegura tu salvación este mensaje de las 10 vírgenes en este último tiempo probablemente si es el último tiempo es un mensaje para alertarnos para llamar nuestra atención para que busquemos a Dios para que no juguemos a la iglesia que no juguemos al evangelio que no juguemos dándonos las libertades y los lujos que nosotros queremos darnos una mentirita por aquí una mala palabra por aquí un orgullo por aquí una cosa por allá una corrupción por allá una maldad una que se yo no hermanos este es el tiempo que el que esté limpio límpiese más de purificarse más de santificarse más de buscar más al Señor porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca este es el tiempo de calentarse el Señor viene pronto hermanos nosotros amamos la segunda venida de Cristo nosotros anhelamos estar con Cristo por toda la eternidad anhelamos que Cristo venga ese era el clamor el grito de la iglesia primitiva maranata maranata que quiere decir Cristo viene Cristo viene pero ahora estamos viviendo unos tiempos donde todo el mundo tiene sus ojos sembrados en la tierra sembrados en la humanidad en lo terrenal como dice Jesús estarán casándose dándose en casamiento haciendo esto haciendo aquello hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos la gente no tiene tiempo para buscar a Dios la gente no tiene tiempo para leer la palabra de Dios la gente no tiene tiempo para Dios un día la puerta se cerrará y eso a mi me da un santo temor un día la puerta se cerrará y no habrá oportunidad hermanos este es el tiempo de predicarle a tu familia es el tiempo de predicarle a tus amigos un día la puerta se cerrará y si no es que Cristo viene cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento y la puerta se cerrará ya no habrá oportunidades ya no habrá forma de tocar decir Señor ábreme Señor ábreme como a veces hay personas en una familia que dice no no yo sé que este es cristiano si Cristo viene yo me agarro de su pantalón y ahí nos vamos los dos no Dios solamente tiene hijos no tiene nietos no tiene primos este es el tiempo mi hermano es el tiempo de compartir tu testimonio es el tiempo de hablarle a otros de Cristo es el tiempo de preparar el corazón de la gente de abonar ese corazón de ararlo este es el tiempo conságrate a Dios comenzando en tu hogar en tu casa con tu familia con tu esposo tu esposa tus hijos conságrate a Dios vive para Dios en tu trabajo en tus estudios en tu escuela en tu universidad conságrate a Dios vive para Dios un día se va a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios un día se va a ver la diferencia entre el que conoce a Dios y no conoce a Dios y no conoce a Dios